¡Hola pareja! ¿Qué tal estáis? ¿Cómo va todo? ¿Qué tal? Ya por fin nos hemos conseguido juntar y bueno, conoceros un poquito y traeros aquí a charlar con nosotros. Sí, teníamos muchas ganas. Gracias por la invitación de la entrevista. Nada, vosotros. Ah, lo primero, ¿quiénes sois? ¿Quién es Polar Lines o quiénes sois en este caso? Pues venga, dale. Yo soy Noemí, 27 años, de Tarragona. Enric. Yo soy Enric de Barcelona, no quiero decir mi edad. Y nada, decidimos tener el proyecto de irnos a vivir a una furgoneta. Ya en junio, hará un año, ya que estamos viendo la furgoneta. Queríamos que todo se representara en un nombre y de aquí nació Polar Lines. No le hemos sacado ningún uso, Polar Lines. Lo único es que no sé si no es el nombre. Pero ni camisetas, ni etiquetas, ni nada. Al fin y al cabo se ha quedado como algo nuestro. Sí. Y nada, aquí es donde nació el hecho de irnos a vivir a una furgoneta. Los dos nos conocimos ya desde hacía tres años, cuatro. Cuatro. Como cada uno se ha ido por aquí y el otro por allá. Y nada, tuvimos la parte de las ganas de irnos a vivir a una furgoneta, la necesidad también. Y de aquí nació Polar Lines. ¿Y de dónde viene ese nombre? ¿Por qué ese nombre? Barajamos un montón. Empezamos a juntar conceptos, palabras y la verdad es que Polar Lines fue suyo. Estaba un poco obsesionado con el nombre. A ver, yo cuando hago las cosas de crear nombres o de hacer tatuajes y tal, como que me obsesiona un poco. Y la verdad es que quería un nombre que fuera bastante, es que diría agresivo, como de banda de grupo de aquí estamos, de Polar Lines. Y al final me acabé inventando para que cuadrara con la furgo de la línea polar, de las estrellas. Pues seguir a la estrella polar como la típica frase del libro de viajar siguiendo la estrella polar. Y al final se quedó con esto. También tenemos que decir que había otra alternativa, que era Youth Territory, del territorio juvenil o joven. Pero al fin y al cabo acabó siendo Polar Lines. Yo, la idea era Youth Territory, pero yo cuando acabábamos de salir de fiesta, íbamos con unas cervezas y demás, decía, por favor, tío, que sea Polar Lines, que sea Polar Lines. Y aquí ha quedado con Polar Lines. Y bueno, ¿qué es lo que lleva una pareja como vosotros a empezar a vivir en una furgoneta? Pues nosotros ya cuando nos conocimos, llevábamos bastante viajado cada uno por su lado. Y el verano en que nos conocimos, nos pasamos todo el verano en una berlingo. Pusimos un cajón de madera y fue como ya, bueno, esto nos encanta. Pero no nos planteamos para nada ir a vivir. Lo planteamos como escapadas, como hace todo el mundo. Entonces, sí que nos fuimos más tarde de mochileo. Estuvimos viviendo viajando con mochila. Y es más difícil, es bastante más incómodo, ¿no? Es más difícil moverte. Más que nada porque llegas a un sitio y ya estás mirando autobuses, a muchos sitios no puedes llegar. Entonces, al final, no nos acabó saliendo muy bien. Nos lo pasamos muy bien y aprendimos y vimos muchos sitios, pero no acabo de cuajar. Entonces, volvimos, estuvimos un tiempo trabajando y tal y pensamos, a ver, si estábamos también en la berlingo en plan gitaneo máximo, sin espacio, que todo lo tenías que hacer fuera y tal. Y fue ya cuando empezamos y por qué no vamos a largo plazo a una furga un poco más grande, pero fue así como surgió. Entonces, no es la primera vez que os vais a vivir viajando, ¿no? Hemos hecho de todo. Desde, ya te digo, empezando en una berlingo y de ir en mochila y de ir de viaje, de nos vamos a un hostal y de recorrer mundo de varias formas. Nunca habíamos estado en una furgo tan grande y nos lanzamos a la piscina porque dijimos, estábamos entre los tres tipos, bueno, las típicas obsesiones de cualquier furgoneta o de qué tipo, pequeña, medio volumen, gran volumen o me pillo una súper de gran volúmenes. Y empiezan las L y las H por aquí, el L2, 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 el L2 y dijimos, mira, queremos algo que podemos estar de en pie, que podamos sentirnos un poquito como en una zona. Que tenga áreas, que haya un poco de áreas y que al final, hay áreas, hay áreas un poco inventadas. Pero sí, al final estas fueron las prioridades y más que nada algo a vivir, de querer decirnos vamos a vivir. Creo que en la berlingo nos hubiéramos vuelto locos. Sí, porque eso era estar tumbado, o sea, era todo la cama, todo. No había nada y tampoco podías estar sentado erguido. Era un poco así. Que está muy bien, eh, para un verano, pero para un año ya no. ¿Y se puede trabajar y vivir al mismo tiempo? ¿Cómo lo hacéis vosotros? Joder, hoy tan que se puede. Nosotros supongo que igual que mucha gente que se está replanteando la idea de ir a vivir una furgo, teníamos miedo al tema del curro. Lo principal. O sea, nos fuimos sin plan. Eh, nos fuimos muy a la aventura también. Y ahora mismo, con la experiencia, que tampoco es tanto porque llevamos un año, pero, guau, completísimamente se puede vivir en una furgo, se puede trabajar y hay infinidad de maneras. Y no es rollo que os lo diga yo y suene así al libro también. No, no. Es verdad, hemos conocido muchísima gente que está haciendo lo mismo porque cuando empiezas a hacerlo, que te crees que eres el único y, guau, me voy a vivir una furgo, no sé qué, tal, está a petar. Pero lo único es que hay mucha gente que no se va a conocer, que ya, bueno, que va haciendo su vida tal cual y tampoco le está marcando algo muy diferente. Y sí que se puede. De hecho, yo ya venía con un trabajo. Yo era profesor, pero era profesor particular en persona. Y debido a todo el tema del coronavirus, la verdad es que me fue de lujo. Empecé a dar clases online y sigo con, bueno, con todos mis alumnos. Tengo ya 30 alumnos. Cada año voy cambiando, pero tengo mis 30 alumnos de lunes a viernes, de 4 a 9 de la tarde. Y yo estoy de puta madre. Yo estoy súper contento con el curro. También, si no hubiese tenido las clases, algo hubiera encontrado, no lo sé. Pero creo que el caso más chulo es el suyo. Yo no sabía cómo iba a hacer. La verdad, pensaba como parar cuando necesitara dinero, porque salí con un poco de ahorros, pues parar y de lo que sea. Pero bueno, en cuarentena, un poco antes de cuarentena, empecé a hacer ganchillo. Tengo la desesperación y al final, pues he empezado a vender hace dos meses y hace un año que salimos. O sea, no es algo mágico al momento. Bueno, él sí, él fue algo que nos fuimos y al cabo de nada ya lo tenía. Y yo no. Yo la verdad es que hubo un punto que me agobió un poco, porque pensaba, ¿de qué vivo? No podré parar y trabajar en cualquier sitio, porque con el COVID tampoco está tan fácil hacer esto. Aunque se puede, ¿eh? Porque salieron oportunidades, conoces a alguien y dices, ay, mi padre tiene un restaurante, quieres... Pero bueno, la cosa es que empecé a hacer ganchillo y durante todo el viaje empecé... Bueno, le metí caña y hace dos meses o así, pues me abrí un Instagram y una tienda de Etsy. Y la verdad es que yo estoy encantada, encantadísima. Está funcionando guay, poco a poco, pero yo creo que funciona bien. Sí, y también ahora que empieza la temporada de verano, pues recién acabo de empezar de monitora de surf. Así que bien, súper bien, muy contenta, la verdad. Y ahora supongo que será temporada de verano a saco, invierno, pues con el crochet, pues darle a saco también. Pero sí, sí que se puede total y hay mucha gente que hemos ido conociendo de tanto con artesanías, que trabaja a distancia en proyectos suyos, que es más que nada tener un poco de jugársela jugársela y segurísimo que va a caer algo. Segurísimo, segurísimo, segurísimo. De hecho, aquí, que yo ya tengo el trabajo del profesor, pues ya me han ido saliendo otras oportunidades que he dicho que no, porque no quiero, porque soy una rata. Y ya estoy suficientemente así, pero sí que hay muchas opciones. Sí, sí. Hombre, hemos visto que eres un pro del Aquajim, ¿me brinca? Hemos visto las stories ahí haciendo Aquajim como un jefe. Y yo, Noemi, estaba yo solito allá bailando y, joder, tío, Aquajim ya para el año que viene. Tengo que expandir ya los horizontes. Ahora doy clases de primaria a universidad. Pero ya te digo yo que me voy a abrir unos extras de Aquajim o de alguna rara que salga por aquí, tío. Estaréis invitados a la primera sesión gratuita. ¿Y cuál es como la mayor diferencia que notáis entre vivir en una casa y en la furgo? ¿Qué es lo que echáis en falta? Yo un baño, en plan un baño con una ducha calentita y poder cerrar la puerta del baño, sobre todo. Yo lo que más echo de menos es esto. A ver, pero que cuando vamos al baño... Sí, el otro sale, sí, sí, ya. No caga uno delante del otro. No, 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 hay límites. Si no la cantais de pensar aquí que nos cagamos delante del otro. No, 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 pero hay límites. Pero es igual, ya tienes que decirle, a las 8 de la mañana que está lloviendo, en plan, salte de la furgo, porfa, ¿sabes? En plan, ya vas como, bueno. Yo el baño y la ducha calentita y la diferencia que noto más, aparte de que, pues aunque haya secciones diferentes, estás conviviendo en una habitación con otra persona 24 horas y quizá él está en plan serio trabajando y tú haciéndote la siesta y a eso te tienes que acostumbrar, porque es un espacio que es cocina, comedor y cama para los dos, ¿sabes? Yo lo que más echo en falta son a mis gatos. Sé que suena súper, no sé, tío, pero me pone muy triste. De hecho, hoy lo estábamos comentando con una amiga, que hay pocas cosas que me duelan y una son mis gatos, tío. Si pienso en ellos, que están en Barcelona con mi abuelita, me pongo muy triste. Es la única cosa. Bueno, y las duchas calientes también. Sí, pero sí que nos hemos dado cuenta que de las prioridades que teníamos o que creíamos que teníamos, se han ido acortando todas y al fin y al cabo nos adaptamos casi a todo. Y bueno, el tema de la ducha es algo que jode mucho, la verdad que sí, pero también al surfear tanto lo aprovechamos, que parece de guarros máximo, pero yo aprovecho meterme la propia capa de sal que me produce el mar. Aquí ya no entra nada, ni sale nada. Te hace de todo, tío. Pero las duchas es lo que peor llevamos, yo creo, de todo. Sí, porque además en invierno que sales de surfear y te apetece una ducha caliente, sales con todo el frío y no se te va. Seguro que ahora habrá gente diciendo, Ah, coño, pues yo tengo que tener una ducha de puta madre, que lo pongo aquí delante, no sé qué, pero pasamos ya. Que se nos ha dado pereza. Sí, también. Más natural, más wildness. Más aventurero. Sí, verdad. ¿Y por qué no os habéis podido llevar a vuestros gatetes? ¿Qué ha pasado? ¿Nos habéis dejado a propósito o es que no podíais? No va a salir el tema de los gatitos, que ya tenemos pro. Es que es muy casero. La cosa es, mis gatos, que son el amor de mi vida, no pueden ponerse en la furgo porque uno es gordo y tiene miedo a los... no sé, yo qué sé. Es muy casero, muy casero. Y va de... bueno, que no se puede. Entonces, yo hice el click de, joder, no voy a tener gatos, o sea, están en Barcelona, están no sé cuántos, pero a la primera, a la primera, que ve a gatitos, súper así, pequeñitos. ¡Ay, Enric, podríamos tener los gatitos! Y de hecho, es una pregunta un poquito... Estamos ahí, ahí, en tener un gatito o no. De adoptarlo. De adoptar, porque han parido gatos. Aquí al lado, aquí al lado, a 10 metros. Entonces, no sé, yo pensé, bueno, pues esos... sus gatos son muy caseros y no podían salir ni al ascensor. Es que no, no pueden. Es decir, les estás torturando. Pero otra cosa es adoptar un gatito que acaba de nacer y que está en como un, no sé, en un establo. Bueno, que es donde duermen las vacas. No se llama establo, tiene otro nombre, pero es igual. Han parido tres gatas, están los gatitos, pues yo qué sé, en fin, no sé. Bueno, te están intentando convencer. La cosa es que si un gato realmente de pequeño lo introduces ya a los movimientos bruscos de la furgoneta... A salir, a todo. Sí, al exterior, etcétera, se puede. Hemos conocido un pavo brutal que llevaba el gatito aquí. ¡Qué fuerte! Muy heavy, tío. Muy guay. Y súper buen rollo, tuvimos una aventura con un gato que un día apareció Noemí con un gato dentro de la furgo. Yo acababa de trabajar y estaba en un sitio trabajando online. Yo me parezco la loca de los gatos. Se subió el gato sola, solo se subió. Un gato, no un gatito, ¿eh? Un gato de 13 años que estaba más bien limpio, estaba más limpio que nosotros. Y la cosa que ella, ¡ay, el gatito que me he encontrado, que estaba triste, que estaba abandonado! Bueno, a cabo de dos días, que duró dos días, nos entramos, que era del señor del faro, que teníamos el faro y el gato. Y ahí ha sacado la historia. Lo devolví, lo devolví. Lo devolví al gato. Lo devolví, pero que no sabía que era de alguien. Y se subió a la furgo y yo pensé, ¡está perdido! Y luego, pues, tenía el dueño y lo devolví. ¿Creéis que esta forma de vivir es para toda la vida? ¿O tenéis pensado que volver a casa, entre comillas, a una casa? No sabemos. Siempre estamos como... A ver, nos gusta mucho, ¿eh? Y además... Sí, nos gusta mucho, pero sí que es verdad que hacemos planes siempre hablando. En plan, ah, pues el año que viene podríamos coger un avión e ir no sé dónde, pero son planes. De momento, yo no sé si para toda la vida, pero de momento se ajusta muy bien a nuestras necesidades, perfectamente. Sí, como siempre, nunca digas que no, porque quizás vas a volver y tal. Y sí que es verdad que el hecho de haber hecho esto ha cambiado la manera también de plantearse las cosas. De, por ejemplo, a mí ahora mismo un piso en medio de Barcelona, es que ni de broma, tío, es que ni de broma. Pero tener un piso, yo qué sé, en Indonesia... Claro, claro, por decir algo, ¿sabes? A mí me pones allá, estoy de puta madre. Pero quizás sí, quizás no. También os lo contaremos más tarde. ¿Y creéis que esto es apto para todo el mundo o es como un sentimiento que no todos tienen y que te surge? Yo creo que para todo el mundo no, porque hay gente que necesita más, ya está, pero sí que es apto para, yo qué sé, todo el mundo que tenga, que se vaya de fin de semana con la furgo de camping o que le guste estar un poco más en contacto con la naturaleza, para adelante y tanto que sí. Y luego hay gente que no le gusta, hay gente que no le gusta nada acampar, que necesita más cosas y entonces no, para todo el mundo no. Sí, quizás va más relacionado con el tamaño del coche también, porque en nuestra furgo no todo el mundo es apto. Y la gente que vive en ella lo sabrá, o sea, que vive, que está mucho tiempo, sabrá que cuesta también mucho adaptarse y es un cambio, te cambia los esquemas del día a día y de la rutina. Pero yo qué sé, que cuando nos vemos con las caravanas, que están de puta madre y que está la gente de lujo, pienso, es que seguro que los jubilados, tío, se lo deben pasar de puta madre, tío. Y ya es más, es en el tamaño. Y bueno, ¿no? Sí, también el hecho es que tú en un coche, en una furgo, puedes poner o un colchón o ponerte todo. O sea, puedes ir súper precario o puedes ir como en una suite. Así que, pues te lo adaptas ya un poco a tus necesidades. Sí, hemos conocido gente de Imanol. Un abrazo a Imanol, si nos estás viendo. Pero Imanol vivía en una furgo más grande que la nuestra, solo con una cama, un sitio para cocinar y no tenía ni luz, no tenía ni nevera. Ni ventanas. Ni ventanas y vivía con un perro enorme. Y el tío estaba súper feliz. Él lo que necesitaba era escapar, viajar, surfear y conocer gente. Entonces, si esto ya te motiva y es una salida para afrontar tu vida, pues, joder, adelante. Y después hemos conocido gente que tiene de todo y más y que la furgo está a petar, que quizás decían, ah, es que no me gusta tanto. O para mí esto es el mínimo, ¿sabes? O sea, cada uno tiene un mínimo de cosas que cubrir. Entonces, nosotros con la Berlingo, por ejemplo, para un verano nos iba perfecto, pero para ir a vivir hubiera sido insostenible, ¿sabes? Entonces, para nosotros el mínimo ya es lo que tenemos. ¿Y qué es lo que más os gusta a vosotros de viajar así? Puedes ir más a tu ritmo, puedes estar como más metido en el sitio, es decir, más como más cercano al sitio y a la gente. Cosas buenas, para mí la que más me gusta quizás es lo que tú dices, estar involucrado, por así decirlo, más en la comunidad donde estás. Por ejemplo, ahora estamos en Galicia, estamos en una zona que se llama Ribeira, en Rías Baixas, y hemos conocido, ¡fuah! O sea, yo le decía el otro día, hacía tiempo que no tenía amigos, tío, porque claro, en un año tampoco creas muchos vínculos. Y si te mueves también. Y conocemos a la gente de aquí, nos han invitado a casa, a fiestas, a todo, tío. Y esto, viviendo en Barcelona, tienes tu vínculo social de colegas, sales de fiesta, conoces gente, alguna cosita más así, y ya está. Pero la furgo te permite conocer muchísimo. O sea, habrá pasado también que vas en furgo a un sitio, hay una furgo al lado, y ya hacéis clic, y qué tal, y no sé qué, y tal, hostia, y esto, y tal, y ya sois colegas. Y que es verdad, porque se crea un vínculo muy chulo. Quizás nosotros que somos más de naturaleza, y de desconectar, y de conocer gente, pues también... Que intenta hacer las cosas de manera diferente. Sí, quizás es esto. Y la furgo lo permite, la furgo lo permite al 100%. También es verdad que viajar, viajas muchísimo, pero cada vez más con las restricciones. Cuando viajamos con la berlingo, te ponías donde te diera la gana, en el campo mismo, con las vacas, tío, y veías el mar, y era brutal. Sí. Ahora no. También era hace años, que había muchas menos furgos, también, se ha notado un montón. Ahora hay mucha comunidad furgo, que por una parte está súper bien, porque aparte de que conoces mucha gente, se está creando algo muy bonito y súper guay. La otra parte es que hay muchas más restricciones, que también las encuentro normales, porque han habido sitios que hemos sido... Asqueros. Horribles, sin respeto a nada, ni a las zonas geográficas, ni a los propios sitios de aparcamiento. Y también está bien, pero se hace un mix, es decir, que la gente tampoco se haga ideas de que con una furgo ahora mismo puedes ir donde te da la gana, porque esto ha cambiado. Y lo hemos visto en In The Face, en Portugal, en Algarve, nada, olvídate de historias, que ya no vas a ver nada más que... Multas. Que multas a tu tiplen, tío. Yo creo que te hace un clic en la cabeza cuando viajas así, que te abre un poco la mente, ¿no? Es como, vale, yo creo que viajar así, te hace un clip y te hace, pues, vas abierto a lo que dices tú. Te juntas con la furgo de al lado, no conoces de nada y en 10 minutos ya estáis echando la cerveza juntos y son estos amigos de la hostia. Eso no se paga con dinero. Total, total, 100%. Y bueno, hemos visto que os apasiona mucho el surf. Sí. Nos apasionan muchas cosas, somos un poco... Estamos en el plano obsesivo. Es que tenemos una teoría. Es parte del proyecto, en realidad nos movemos en base a eso. Sí, algo que recomendamos, intentar viajar con un propósito de, en nuestro caso el surf, nos da todo. Porque hacemos rutas para hacer surf, buscamos playas para hacer surf, miramos los pronósticos para hacer surf. Y esto te saca muchísimas horas, que aquí se notan muchísimo. Sobre todo en invierno. Claro, estás mucho tiempo o encerrado en la furgo o hace mal tiempo, lo que sea. Y el surf ha sido, buah, brutal. O sea, entonces sí, de aquí salió la idea. Noemi ya le daba bastante al surf, ¿no? Y tú empezaste, pero ya estamos en el viaje. Y ya vamos con las tablas... Bueno, muy American Pie, ¿no? Todo. A ver, lo guay es que en verano la furgo es una pasada. En invierno, no tanto. Porque cuando llueve es un rollo y cuando hace frío no te apetece estar en la calle, con la silla afuera y la cerveza. Sí, no apetece. Entonces, si tú tienes como... Yo qué sé, imagínate que haces escalada, por ejemplo. Que hay mucha gente de escalada que también se va en furgo. Pues ya tienes como otra mentalidad. Sales, haces algo, luego entras y ya estás como más relajado, más descansado. Sí, porque, claro, al principio... Al principio son vacaciones. La furgo es como, claro, algo nuevo, algo que te vas a adaptar, que vas a viajar. Te lo vas a tomar todo como estímulos nuevos. Pero cuando ya te has adaptado a este cambio, necesitas, de alguna manera, enfocar el viaje o la manera de vivir a algo. Y, ¡buah! Es que si hiciera un libro, lo pondría. Porque, de verdad, si te gusta hacer montaña, pues búscate rutas para hacer buenas rutas. Si te gusta, yo qué sé, pues el surf en nuestro caso, hacer esto. Si te gusta la escalada, que hay mucha gente que le da la escalada, pues buscar sitios y tal. Porque crea una esencia mucho más chula y mucho más salvaje a lo que sería estar en una furgo y ir visitando. Que te vas a gastar un huevo de pasta, de gasolina y que con el coronavirus todo está cerrado. Te vas a quedar aquí y dirás, bueno, ¿y qué, tío? Jugamos al trivial y no sé. No, la cosa es que al principio estás de vacaciones y cada día sales a ver el atardecer con tu cerveza. Cada día estás de fiesta, pero hay un momento que si vives en la furgo tienes que decir, bueno, pro, en plan, necesito una rutina, un horario. Y este cambio a mí personalmente me costó un poco desvincular vacaciones de furgo, ¿sabes? Y ponerme a decir, bueno, si quiero vender crochet, pues me tengo que poner cada tarde. Y el atardecer con las cervecitas ya pro también, ¿sabes? Porque no lo haces entre semana en tu casa, pues aquí ya estás, ¿sabes? Entonces es un cambio que cuesta un poco. Sí, anda que cuesta. Porque... Estamos en día. Aún cuesta. Y cada día se hace una fiesta de la hostia. No, no, no es verdad. Y acaba el crochet. Pero sí, el surf nos ha enganchado. Yo ahora soy un friki del surf. Me encanta, tío. Se ha vuelto una pasión brutal. No sé si alguna vez lo habéis probado los dos. No, yo por lo menos no. Yo lo he probado, pero me caía todo el rato. Al principio es normal. De hecho, las hostias van bien también para despertarte. Y al próximo viaje, tío, yo os recomiendo que hagáis una clase, dos o tres. O nos vemos. Volvéis aquí a Galicia. Nos vemos los cuatro y le damos a tope. Os vais a enganchar fiquísimo, tío. Bueno, así un poco nos habéis dicho ahora que estáis por Galicia, ¿no? Y nada, era un poco por saber que en todo este año os habéis movido por España o habéis decidido viajar un poco más fuera de España. ¿Os lo planteasteis como un objetivo de viajar por Europa? ¿O fue vamos a la furgo y ya veremos hacia dónde vamos? Yo me moría de ganas de ir a Portugal porque no había estado nunca y el norte ya lo habíamos hecho con la Berlingo y tal. Entonces fue súper rápido, verano. Un trocito de Francia y norte de España y luego Portugal. Llegamos a Portugal en otoño y nos quedamos hasta... Hasta febrero. Sí. Que nos echaron. O sea, Portugal fuimos hasta abajo, abajo, abajo. Y nos quedamos allí. La puntita que se llama Sagres. Y allá nos quedamos hasta febrero, creo, más o menos. Y bueno, la situación del coronavirus allá ni se aguantaba por ningún lado. Bueno, y la nueva ley también. Y las nuevas leyes de que han prohibido la pernoctación y todo el coñazo este. Y volvimos, bueno, estábamos entre o Cádiz o las Canarias o Galicia. Porque también la idea era ir a Marruecos, pero no se podía ahora. El tema del coronavirus nos ha judido. Y bueno, nosotros ya vamos otro día. A todo el mundo. A todo el mundo. Y al final volvimos a Galicia por puras casualidades de la vida. Y ahora estamos súper de lujo. La idea era, o sea, fijaos que la idea era estar en Galicia un tiempo, pero casi nada. Irnos al País Vasco ya en mayo. En mayo, sí. Ya teníamos que estar allá. Ir a Barcelona, recoger cosas, dejar cosas. Y irnos a Marruecos. Y nada, en el plazo de un mes ha cambiado todo. Ahora aquí estamos súper bien. Nos quedamos hasta septiembre. De momento, de momento. De momento hasta septiembre. Y yo ya le estoy diciendo de irnos a, por eso comentaba lo de Indonesia. Vaga la redundancia. Pero a mí me encantaría hacer un viaje, dejar la furgo y movernos a Indonesia de mochileo, lo que sea. Pero no, no somos muy de hacer rutas tampoco. De vamos de hacer aquí y allá. De hecho, una de las cosas malas o que nos hemos dado cuenta es que con la chofa, es una locura. Se va el dinero. Con estos bichos gasta una locura. Y está muy bien viajar. Y nosotros somos adictos a viajar. Pero cuando estás viviendo, viajando, no puedes estar así. Porque no puedes ir todo el rato moviéndote porque es que vas a gastar una chofa brutal. También nos dimos cuenta de que hemos descubierto que nos gusta estar en un sitio, tener la esencia. Sí. Que, bueno, siempre digo lo de la esencia. Conocer la gente local. Sí. No sé, tío. Lo que ahora nos va a dar, cuando nos vayamos, yo creo que nos va a dar una pena terrible. Es que hemos hecho amigos, tío. Es que es brutal. Hemos pasado de ser asociales debido a la vida. Claro. Y a las restricciones y todo. Hubo un momento que estábamos en plan, bueno, llevamos bastante tiempo sin relacionarnos con nadie, ¿sabes? Y sí, más o menos ahora, ya te digo, es más la ruta esta de seguir las olas y de ir por sitios que haya buen surf. Entonces, si todo va bien, si no hay ningún cambio de estos que nos pilla a última hora, la idea sería ir a Marruecos ya para el invierno, para este invierno. Pero la furgo, no sé si a vosotros también os pasa, pero es que nos pasa volando el tiempo. Es que estamos en mayo, tío. Es que hacía nada que salimos de allá como dos pringados y ya somos los masters del furgo. Fulgor más. La inteligencia camper. Sí, eso. La inteligencia camper. Y bueno, ¿y qué les diríais a aquellos pringados que salieron hace un año de Barcelona? Creo que lo que les diría es haberlo hecho antes, quizás. Y después quítate de los miedos de la cabeza, que al fin y al cabo son buenos también tener miedos. Sí. No sé, te preparas también para lo que vendrá y tal. Pero si el objetivo es irte a vivir, es que ni lo dudes, hazlo. O sea, no, lo que pasa es que da un poco de miedo hacer el salto porque dices, bueno, y si no me sale... Todas esas dudas que tiene todo el mundo. Pero es que estas dudas también las tienes en tu vida real. Y al final cada persona está capacitada para evaluar la situación y decir, vale, ¿por dónde tiro? ¿Qué necesito? ¿Hago esto o eso? Todo el mundo puede hacer eso. Y ya lo hacen, pero desde una casa, desde un coche es lo mismo. Así que es como un miedo, pero que todo el mundo puede salirse de ahí. Y también le diría que dejase más cosas. Sí, tú, sí. Porque yo he pillado demasiadas cosas que ni las he utilizado, pero seguramente también os pasa cuando vais a la furgo y decís, ay, me voy a llevar el vestido de la noche cálida a 20 grados. Ah, pero es que si hace un poco más de calor necesito el otro. No sé, al final más como... Yo, a mí no me mires, ¿eh? Yo no he sentido más ropa de abrigo. Pero es lo único. Lo demás está bien de equipaje. ¿Y por qué le dirías a Noemí? Yo, que me cogiera más ropa de invierno. Que me cogiera más ropa de invierno. Y ya está. No, nada, eso. Que al principio nos íbamos a ir y empezó el confinamiento. Y, pues, la verdad es que hubiera sido guay pasar el confinamiento en la furgo. Pero teníamos mucho miedo de lo que nos pudiera decir la policía. No sabíamos tampoco si es una vivienda, pero nuestro DNI ponía otro sitio. No nos atrevíamos. Y ahora hubiera dicho, toma, por culo, esto es mi casa. Y ya está. Bueno, y un poco hablando de los miedos que decías antes, Enric. ¿Habéis tenido que usar el bate ya aquel que lleváis escondido? El bate, me estás preguntando. El bate ha ido, ha evolucionado total. Mira, nosotros teníamos el poti y estuvimos casi ocho meses sin utilizarlo. O sea, no lo utilizamos. No hemos tirado nunca el químico, ¿vale? Nunca. O sea, lo tenemos. Pero explica por partes. O sea, al principio teníamos el poti y nosotros no lo utilizábamos. Íbamos a los bares cagándonos por encima. Ponme lo que quieras ya, me da igual. Y entonces, o sea, lo estábamos pasando mal. Y con el confinamiento aún más. Hasta que un día, Noemí, es que no sé, bueno, lo escuchamos. Fue en plan, pro, no quiero correr más. Vamos a poner una bolsa en el poti. Sí, entonces, truco camper, que seguro que ya lo sabréis. No, no es ningún secreto. Nosotros no queremos utilizar químicos porque, aparte de que son malos y tenemos que buscar sitios específicos y tal. Sí, es un poco. Una bolsa de basura, la pones allá y de lujo, tío. Se sienta, luego la cierras y... Sí, y ahora ya se ha vuelto el trono por excelencia. Y ya llevamos tres meses utilizándolo de puta madre y muy bien. Pero al principio nos daba mucho que palo, tío, el tema del servicio y tal. ¿Vosotros tenéis poti? Nosotros nos costó, pero tenemos poti hace... Un mes. Un mes, sí. Un mes. Sí. Y sin estrenar. Está igual. No compréis. Nos da como cosa estrenarlo. Nos da, sí, sí, nos da palo usarlo. Al final lo tenemos ahí, lo tenemos lleno con los líquidos y estas movidas que hay. Pero no he usado. O sea, está, simplemente va ahí como un mueble más. Pues nosotros igual. Nada. Nada. Bueno, viene de puta madre para sentarte. Lo tenemos como una especie de taburetillo y tal, pero de momento solo molesta. Ya. Pues el truco es la bolsa. La bolsa. Te va a cambiar la vida. Al principio cuesta un truco y yo soy muy culo fino. No y mí no. El mío es de puta madre. Bueno, a ver. Pero estaba como... Tío, que palo, la bolsa esta, no sé, que da asco, tío. Que no, porque pones la bolsa y luego bajas la tapa, el retrete. Y no tocas ni la bolsa. Es que no hay diferencia. Vamos acumulando las bolsas. No es verdad. Ahora hemos descompiado. Cuidado porque algunas bolsas gotean. Algunas bolsas... Estamos quedando aquí como... Ya, para tal, no. Es más raro. Bueno, pero es verdad. Es saber. Todos somos... Todos cagamos, tío. Que no cague que me lo diga. Y la bolsa, truco recomendable camper. Muy bien. Lo tendremos en cuenta. Para la próxima, Diana, a ver si nos animamos ya. Truco bolsa. Sí, sí, sí. Y así, en todo este tiempo que lleváis viviendo en la furgo, ¿habéis tenido alguna mala experiencia? Sí, un montón. O alguna cosilla. Un montón. Esto, a ver, tenemos un tema que se tiene que tener en cuenta para la gente que vaya en furgo. Fin de semana, un día o dos semanas. Todo el mundo... O toda la vida. Sí, los vanlifes tenemos que ser conscientes también de que hay bastante gente que está en contra de la gente que vaya en furgo. Y nosotros nos hemos llamado amenazas. Y hemos tenido miedo. Sí, sí. De encontronazos, de hemos visto furgos, bueno, hemos visto furgos que estaban quemadas. Hemos visto, hemos conocido gente que les han petado a furgo. Les han echado por la noche. Que los han reventado a hostias. Y nosotros lo hemos pasado mal en este aspecto de, bueno, de tener miedo. Y es una putada porque es que, por una parte, yo también lo entiendo. Bueno, la violencia no. No, la violencia no. Pero yo entiendo que hemos estado en sitios que, te lo juro, que pensaba, yo no quiero que me vinculen con la otra gente, tío. Porque es que hay gente muy sucia y que no respeta, tío. Que, a ver, nosotros cuando íbamos con, bueno, al principio de todo, que no teníamos ni idea, pues casi hacíamos lo mismo. Tienes que educarte también y aprender. Sí, vas aprendiendo y tal. Pero hay muy malas vibraciones con el tema de la furgo. Nosotros aquí en Ribera, donde estamos, hay, bueno, en Galicia, porque se está, está habiendo un auge brutal de furgos. Y es una brutalidad de las furgos que hay. Al principio nos sentíamos muy, muy incómodos porque pensábamos, nosotros acabamos de venir aquí con la furgo y están teniendo malas experiencias. Entonces, creo que lo mejor es ser totalmente respetuoso al 100%, respetar todas, que a mí me cuesta, pero respetar todas las prohibiciones. Si no se puede pernoctar, no, se puede pernoctar. Si en este sitio, a partir de las 8 te tienes que pirar, a las 8 te piras. Estas cosas son cosas que hemos ido, bueno, adaptándonos y al fin y al cabo es que lo hemos tenido que hacer porque también nos han caído multas a Tutipleni. Y es verdad porque, bueno, es que la gente está muy... Está muy enfadada. Sí. Porque ahí sí, por ejemplo, donde pasamos el invierno en Sagres, la situación está desbordada. Y aunque pusieran esa ley, es que es una barbaridad. Toda Europa estaba allí con la furgo este invierno. Entonces, la reacción de la gente local de allí ha sido muy fuerte, muy fuerte de ir a echar ellos mismos a la gente. Y de malas maneras. Entonces, bueno, hay que ser consciente de que hay un... Se está desbordando la situación y hay que... Todo el mundo tiene que ser súper respetuoso donde va y hacerse que, no sé, intentar también ser respetuoso y también hacerte respetar. Porque a nosotros nos sabía mal que decíamos, joder, vamos a un sitio y tienen mala imagen de nosotros justo cuando llegamos. Y aquí lo hemos hablado con gente que ahora nos llevamos bien, pero llegamos con la furgo y es en plan, mira, ya vienen estos con la furgo. Pero si ven... A veces tenemos colegas que al principio nos odiaban a muerte. Un plan confesado, ¿eh? Nos han dicho, es que os vimos con la furgo. Y a estos tíos pipi. Y qué coño hacéis aquí, no sé cuántos, bla, bla, bla. Y ahora nos quieren con amor y nosotros igual. Pero porque tú también llegas a un sitio, eres respetuoso, ¿sabes? Entonces también, pues, cuenta cómo actúa todo el mundo. Y yo, las otras más experiencias han sido con la Guardia Civil. Segunda tema, Guardia Civil, tío. Tenemos una... Un amor incondicional. No, respeto a todos los Guardias Civiles, ¿eh? Ahora nos lo... Ya, ya, ya. Vamos a ver aquí la entrevista, chicos. Tú eres el mismo. Y nada, bueno, para ir terminando, nos gustaría que nos hiciese alguna preguntilla a nosotros. Algo que queráis conocer sobre nosotros. Algo fácil. Algo fácil, sí. O sea, ¿por qué decidisteis empezar con la furgoneta, ir a viajar y qué es la diferencia que habéis notado? Este clic que habéis hablado, que habéis experimentado y cómo empezó todo. Bueno, no, la historia empezó por su culpa. Porque él estaba buscando piso, un piso, ¿eh? Un piso, se quería buscar un piso tal. Pero, pues, digo que los pisos... Sí, que no había un piso. Entonces, dijo, se le fue, se le fue ese clic, esa venada de los pisos, y le vino otra, que era la furgoneta. Y nunca había estado en una furgoneta. Yo sí que con mi familia había viajado en un autocaravana alguna vez. Y yo le dije, antes de lanzarte a la aventura y vamos a comprar la furgota, vamos, alquilamos una y vemos a ver si nos gusta. Y no, no, no fue así. Salió la oportunidad. O sea, tampoco estábamos buscando súper activamente, pero salió una oportunidad, la vimos ahí y decidimos cogerla. Sí, al final lo que pasó fue un poco eso. Estaba la idea rondando la cabeza y, bueno, pues, miramos, camperizada, sin camperizar. Estamos en ese momento de decidir qué hacer. Pues lo que decíamos, nuestro gran volumen, 4x4, pequeña, grande, caravana. Era ese momento, ¿vale? Y pasó por delante y fue, adelante, la compramos, sin pensar. ¿La pillasteis por Wallapop o algo? No, la comprimos de un conocido, de un conocido familiar. Sí, tal cual. Y encima estaba como ya camperizada, porque yo le decía, es que si la tenemos que camperizar, ya verás, igual nos rayamos. Es mucho tiempo hasta que empecemos a viajar, tal, no sé qué. Y salió así. Sí, sí, tal cual. Yo sabía que si me lo pensaba, no lo iba a hacer nunca. Entonces dije, adelante, es ahora. ¿Y qué pensáis después cuando empezasteis a viajar y visteis la experiencia de la furgo? Que sobran cosas. O sea, en la vida, en general. O sea, que nos sobran cosas que llevamos habitualmente. Aún falta quitar cosas básicas que no hace falta llevar. Pero hemos reducido mucho lo que llevamos en nuestros viajes y lo que necesitamos en nuestros viajes, sobre todo. Y en nuestro día a día. Y en nuestro día a día, sí, sí. O sea, ahí ha habido un cambio de... ¿Cuánto de chip de vuestro día a día habéis ido adaptando ciertas cosas que antes quizás no hacíais? A ver, realmente, quizás nos ha cambiado más la forma de viajar y la forma de valorar las cosas, ¿no? Pues lo que os decía, pues que no hace falta tener tanto para estar guay. Al final, pues eso, yo qué sé. Nosotros porque la teníamos ya medio camperizada y lo que teníamos es lo que tenemos. No hemos añadido nada, ni hemos comprado cosas con el poti, ¿vale? Pero no es que necesitemos nada más. Bueno, pues con lo que tenemos, adelante y vamos con eso. Y sobre todo eso, a saber qué es lo que necesitábamos. Y que quizás tampoco necesitábamos algo muy grande para viajar de esta forma o cosas indispensables. Como hay gente que tiene autocaravanas súper completas, gente con horno, con microondas. Pues es así que yo digo, es que no entiendo. O sea, necesidad de tener un horno en una autocaravana o en una jugoneta. O sea, eso es más comodidad que otra cosa. O sea, oye, que lo respeto y demás, pero que igual no son cosas... Y cocináis con... Con Fugunet. Con Campingas. Con Campingas, sí. Sí, sí, sí. Y tema comidas, ¿qué hacéis? Uy, nosotros llevamos un poco mal eso. El menú. A ver, la verdad es que somos muy básicos. Sí. También te voy a decir, o sea, nosotros no sabemos hacer cómo hacer a peña por ahí. Una paella. Un arroz negro con no sé cuánto. Olvídate, olvídate. Somos súper básicos. Y el que más... Sopas, pastas, ensaladas, fajitas, pues cosas, yo qué sé, de sartén y cazo. Bueno, tío, os habéis invitado. Os habéis superado la prueba de la comida, tío. Os van a hacer un banquete de lentejas de puta madre, sí. Es que a la peña se le va la cabeza por ahí y se empieza a hacer, venga, hoy hemos hecho un arroz negro con... O sea, pero... ¿Dónde vas? Nosotros, la verdad, que como cuando viajamos también nos encanta... No paramos, o sea, que es igual teníamos que aprender un poco a relajar y también disfrutar de momentos así. Nos encanta ver cosas. No paramos y pues como que la comida tampoco es nuestra... Sí, que es un poco como perder el tiempo cocinando, ¿sabes? ¿Para qué? Un trámite, ¿no? Un trámite de comer y... Exacto. Eso es, eso es. Para nosotros es, bueno, pues lo hacemos porque hay que hacerlo... Que nos gusta mucho comer, ¿eh? Y todo eso. Pero cuando viajamos, no sé, igual no es nuestra prioridad. ¿Y la convivencia qué tal? Bien. Bien, bien. Hay que saber apartarse, hacer huecos y tal. En nuestra fruta más pequeña no hay áreas, ¿eh? No hay áreas, cama. No, a eso tanto no llegamos. Parece que hay dos gorros. Encima nosotros siempre, o sea, tenemos que abrir la cama. Siempre que queremos dormir. Entonces, pues claro. O sea, esto yo lo he pensado porque si uno está que quiere hacerse la siesta o lo que sea y el otro no quiere. Pues mira, yo soy el de las siestas, ¿vale? Y medio enoj. Pero claro, por no abrir la cama y todo eso que es un palo, me returzo así como una sanguijuela por ahí como puedo y me medio huermo. Unos sabullitos, ¿no? Que se ponen así. Sí. Te vas quedando así de sopas. A ver, detrás sí que tenemos un espacio grande, no entero de cama, pero bueno, si te pones un poco así encogido, pues puedes dormir bien así. Tampoco somos súper adultos. Pero bueno, hay un enlace de eso. Yo me quedo fuera y no tengo ningún problema, la verdad. Qué guay. ¿Y tenéis algún sitio pensado para la próxima? El viaje soñado, ¿cuál sería? Nos lo han preguntado muchas veces. Yo siempre digo lo mismo, pero que mi viaje soñado es ir a Escocia. A Escocia, pues, un buen tiempo. Y eso, visitar todo lo que pueda por allí. Escocia o Irlanda, ¿eh? O sea, al final los meto en un pack, aunque no sea lo mismo, pero toda esa zona le puede ir arriba. Y a mí me gustaría ir a Noruega, pero vamos. Creo que la próxima escapada más grande, que va a ser, bueno, las vacaciones, quizá estamos valorando ir al País Vasco. Eso es. Brutal. Muy bien. Brutal. País Vasco, camper. Sí. Es lo de las mejores cosas, que esto no sé cómo coño ponerlo. Si me pongo así, no se me ve. Voy a poner así. Polar, polar lovers. Bueno, pues entonces nos tendremos que ver, ¿no? Ya, yo creo. Pues sí. Está hecho, sí, sí. Porque vosotros este verano tenéis pensado que hagas por ahí, por Galicia. Sí, yo ocurro hasta septiembre en principio, así que mínimo septiembre estaremos por aquí. Así que si os acercáis... Os pido un poco lejos, pero bueno, yo qué sé. ¿Quién sabe? Al final, la idea es ir al País Vasco, pues yo qué sé. Igual una tirada más tampoco pasa nada, ¿no? Yo qué sé. Al fin y al cabo, cuando echas kilómetros... Exacto. Y allá ya te da igual. Ya apuesto, si te apetece hacer una cosa con la furgoneta, puedes parar donde quieras y hacer lo que quieras. Entonces ya es un poco más improvisación. Lo dice ya que no conduce, ¿eh? Es el coño activo que yo, claro. ¿Ahora no conduces? Yo no. Yo tengo el carné, pero a mí no me gusta nada conducir. Ya somos dos. Que a mí me encanta conducir, entonces no me importa para nada, pues eso, estar horas conduciendo. No importa, a ver si me meterme kilómetros no me importa. Está hecho. ¿Cuándo tenéis vacaciones? Pues creo que nos dimos en agosto, sí, a mitad de agosto. Cuando hay más gente que se va a vacaciones, ahí. Sí, claro. ¿Cuándo nos dejan? ¿Cuánto menos? 15 días. Vale. Bueno, brutal, ¿no? En verdad, 15 días ya va perfecto para... El Van Live es como una hostia en la cara, ya que llegas a casa y dices, hostia, esto es una ducha. Y haces mojosa. Claro, 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 claro. Pues nada, chicos, oye, ha sido genial estar un rato con vosotros, sois la hostia. Vosotros también. Y queda pendiente vernos, queda echar unas cervezas o lo que sea. Que nos enseñéis a hacer zoom. Ahora vendréis aquí y nos podemos hacer arroz negro, ya como... Ve aprendiendo, ve aprendiendo que cuando vaya tiene un arroz negro. Pues nada, muchas gracias por la entrevista, nosotros también nos hemos pasado muy bien. Y a ver si se acaba ya el rollo este de, no sé muy bien cómo están las cosas, pero... Yo veros los quiero ver, ya, no sé, ya me habéis dado morriña, tío. Queremos ver a nuestros amigos, de esos amigos. Pues nada, muchas gracias. Bueno, gracias chicos. Adiós. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós.